Dios es fiel y a su palabra que cumplirá todo lo que promete ya está escrito en la pimpia Dios siempre cumple y tiene poder para cumplir solo tienes que aceptar a Jesús como Señor solo vive en el nombre de Jesús cuando Dios se pone de acuerdo todo lo que pida se cumplirá solo escucha a cual se siente es la convención para decidir todo está escrito solo sirve a 100 opciones de Dios todo te dará con re no que ha de recibir en el nombre de Jesús en el nombre que no te dará con no en el nombre de Jesús es la misma de Jesús que no que no que no de Jesús Gracias por ver el video.